GALAXY MUSIC GALAXY MUSIC Que no te pases delito, pases de roca, inventa otro cuento. Tú sabes por qué tú fallas, por qué tú mientes en todo. Por eso nadie te sigue a la hora de check and don. Te pasas vendiendo humo, y las uritas en tu show. Siguen pa' gozar de un guerrero, pa' demostrarte que aquí hay valor. No quiero quedar, más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá estos son cucheros. No quiero quedar, más guerra que guerrero. Yo soy el uno loco, date un entierro. Somos los guerreros que te cogieron, muchos estén afuera y otros adentro. Pero con cubita no queremos intriga, pero con cubita no queremos invento. Somos los guerreros que te cogieron, muchos estén afuera y otros adentro. Pa' que no te pases delito, pases de roca, inventa otro cuento. Se le calentaron los ensayos, pa' que aprendas. Dejale una vez y se calle. Tú lo que quieres es un cartón de huevo. En tu cara todo se detraye. Tú no respetas lo que pasa en la calle. No, tú no tienes valor. De la silla no sale y si se bomba se nunca asumió. Yo soy el uno loco, date un entierro. El matador, el matador, papi, ¿qué te sucede? Yo no voy a demostrar más na' como la demuestre que usted. Traigo el uno, traigo el dos, yo traigo todas las cartas, yo soy tu creador. Traigo el uno, yo traigo de dos, pa' mi cubano, de corazón. Galaxy Music. Traigo el uno, yo traigo el uno, yo traigo el uno, yo traigo el uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es viernes y es el día de atender la prenda, un día sagrado para nosotros, un día sagrado mi gente, en la guerra contra la mentira, en la guerra contra el odio, en la guerra contra la violencia, en la guerra mi gente, contra todos aquellos que persisten en tratar de rendir al pueblo cubano por hambre, necesidad y confusión. Y aquí, en este programa mi gente, les voy a estar mostrando cuánta disposición tenemos, y cuántas armas por cierto, para seguir llevando adelante, esos combates contra tanta maldad y tanta ignominia. Claro mi gente, claro que al igual que anoche, vamos a estar demostrando aquí y mucho, ¿eh? Pero les propongo mi gente, escuchar por supuesto, estas mentiras que usted recordará, esta misma semana estuvimos señalando, se repiten a diario, en canales de televisión, otros medios de televisión, otros medios de prensa y plataformas digitales del sur de la Florida, todas ligadas a la industria del odio contra Cuba, a lo que he agregado en varias ocasiones, y hoy lo voy a estar demostrando, una vez más, se ha convertido también en la industria del odio contra la propia sociedad norteamericana. Pero, escuchemos mi gente, escuchemos estos pseudoanálisis, por supuesto plagados de mentiras e incoherencias, expuestos, repito, en días bien recientes, en televisoras del sur de la Florida. ¡Puló! Albert Estudio Primeramente, estadísticamente, la Florida es un estado bien seguro, estadísticamente, la Florida es un estado bien seguro, bien seguro, estamos bien en lo que es crimen violento, lo que cuenta, se ha visto más crímenes menores, le entran a carros por la noche a robarle algunos artículos y deja la puerta abierta, algunos mercados reportan que hay más robo, personas yéndose con mandados, sin pagar, con los carritos, pero ese tipo de crimen, no el crimen que empeligra la vida diaria, cotidiana del residente de Hialeah. Muy buena pregunta. Tristemente, son turistas que vienen de otros lugares donde están acostumbrados a andar desaforadamente y sin consecuencias. Vienen aquí, esto es como zona libre para ellos. Piensan que, bueno, yo estoy aquí, hago el daño que tengo que hacer y me voy, y nadie sabe quién soy y no pasó nada. Yo ayer estaba viendo una película en Netflix donde pintan a la Florida como un lugar donde se puede disparar, donde todo el mundo es corrupto, donde no pasa nada, pero lo que estamos viendo aquí es que quienes viven en la zona, se supone que disfrutemos de la playa, somos los que estamos un poco asustados con estos fines de semana a largo, ¿no? Y es un reto complicado, porque es lo que tú dices, ¿cómo podemos limitar a algún tipo de turismo y visitantes sin que parezca un tipo de racismo? Ahí lo tienen, mi gente, por supuesto. Esa es la más absoluta mentira. Claro, mi gente, claro que no pasa un solo día en el que no desmontemos aquí esas burdas falacias que a diario le sueltan a una escasa audiencia que indudablemente no respetan para nada. Y hablando de no respetar para nada esa escasa audiencia. Veamos, mi gente, veamos apenas un par de los hechos que han estado ocurriendo durante las últimas horas en el sur de la Florida. Sí, mi gente, sí, exactamente en el lugar desde donde han soltado todas esas barbaridades que acabamos de escuchar. ¡Pulo! Alex, estudio. ...maestra asesinada por su prometido que después se quitó la vida. Y fue la policía a la que halló los cuerpos y muy cerca de ellos un bebé de 10 meses. Las autoridades cuando entraron a este apartamento encontraron los dos cuerpos sin vida y a un pequeño bebé llorando en una cuna. Amanda Hicks, de 26 años de edad, era maestra de lectura en esta escuela media en Stewart. Todo ocurrió el viernes pasado en este complejo de apartamentos. Según la policía de Puerto St. Lucie, el sábado, pasadas las 11.45 de la mañana, los detectives señalaron que vecinos oyeron un disparo la noche anterior y determinaron que el hombre, quien era el prometido de la maestra, la apuñaló mortalmente y luego éste se quitó la vida con un arma de fuego. La mujer embarazada resultó herida de bala mientras se encontraba dentro de su vehículo en el estacionamiento de una tienda de conveniencia 7-11 en el noreste de Miami-Dade. El incidente ocurrió sobre las 12 y 28 de la madrugada de este jueves. La mujer embarazada de 6 meses y de 38 años de edad, se sabe que se encontraba precisamente dentro de un vehículo aquí en el estacionamiento de una tienda de conveniencia 7-11. Estaba sentada en el asiento del conductor del auto, estacionado, cuando de repente sintió un dolor intenso en la espalda y también en una pierna, todo debido a lo que sabía era un impacto de bala. Que hay inseguridad tan grande de verdad. Yo pienso que es por el libre acceso a las armas que hay ahorita en el país. Comprar un arma aquí es como comprar un chocolate, un dulce. Sí, mi gente, sí. Mientras esas televisoras y plataformas digitales mitómanas continúan desinformando a la comunidad, usted ha escuchado cómo están las cosas ahora mismo por allá. Por eso ayer, antes del cierre de nuestro programa, les decía que uno de estos hechos que acabábamos de citar lo íbamos a estar exponiendo hoy. Sí, mi gente, sí. Otro feminicidio más en aquel país que, como veíamos hace dos días, indudablemente está entre aquellos que en el mundo precisamente más feminicidios tienen. Por supuesto, ese que tampoco para este tema posee un ápice de moral para estar señalando absolutamente a nadie. Recuerda usted lo que veíamos, mi gente, ¿eh? Cuatro millones y medio de mujeres son allí amenazadas con armas de fuego. Más de un millón han recibido disparos y toda esta gente mirando para Cuba. Les recuerdo que sucesos tan lamentables y tristes como este que estamos viendo acaba de ocurrir allí en el sur de la Florida. Oiga, se repiten una y otra vez cada día en aquel país. Pero, oiga, usted vio el otro, una mujer embarazada, bueno, ayer estaba en estado crítico en el hospital, sentada en el asiento de su carro, esperando en la salida de un mercado y ha recibido un balazo que, repito, la tiene entre la vida y la muerte y no se sabe de dónde salió. No, caramba, mi gente, apenas con estos dos hechos que acabamos de ver, repito, acontecidos durante las últimas horas, allí me estico en Miami. Yo le pregunto, ¿no hay que cerrar de inmediato todos esos pseudocanaluchos de televisión que aquí denunciamos a diario? ¿Cómo es posible que metan mentiras como esas que acabamos de ver, burlándose, mi gente, de la propia realidad en que están viviendo? Yo sé, yo sé que todos lo hacen por dinero. Como por dinero, claro está, se dedican permanentemente a atacar a Cobas, utilizándonos como cortina de humo para tratar de tapar todo eso. Ahora, mi gente, ustedes recuerdan, ¿verdad?, las alertas que la pasada semana estuve haciendo aquí, ¿sí?, cual si hubiese sabido lo que iba a ocurrir allí en Miami. ¿Lo recuerdan, verdad?, mientras ellos se dedicaban precisamente a atacar a Cuba con mentiras, a tergiversar absolutamente cualquier suceso que ocurre en nuestro país, Recuerden ustedes que yo les decía que estaban dejando de cumplir su verdadero deber, que es velar y defender aquella sociedad. Pues vean ustedes, después de esas alertas, la andanada de sucesos extremadamente graves que se han sucedido. Sí, mi gente, sí, recuerden ustedes que en estos cuatro años, más de una vez han comprobado como desde aquí hemos alertado de incontables eventos que después han tenido lugar. Es así o no, de igual forma hemos estado alertando constantemente sobre el peligro de, en un tema tan sensible, meter tantas mentiras como se meten a diario en los canales de televisión de Miami. Pero, mi gente, vemos otra prueba, bien, vean ustedes estos fragmentos que les traemos y que vienen acompañados de otro suceso extremadamente grave que acaba de ocurrir precisamente en Miami. ¡Polo! Albert Estudio. Tristemente, son turistas que vienen de otros lugares donde están acostumbrados a andar desaforadamente y sin consecuencias. Vienen aquí, esto es como zona libre para ellos. Piensan que, bueno, yo estoy aquí, hago el daño que tengo que hacer y me voy y nadie sabe quién soy y nadie, y no pasó nada. Yo ayer estaba viendo una película en Netflix donde pintan a la Florida como un lugar donde se puede disparar, donde todo el mundo es corrupto, donde no pasa nada. Pero lo que estamos viendo aquí es que quienes viven en la zona, se supone que disfrutemos de la playa, somos los que estamos un poco asustados con estos fines de semana largo, ¿no? Y es un reto complicado, porque es lo que tú dices, ¿cómo podemos limitar a algún tipo de turismo y visitantes sin que parezca un tipo de racismo? ¡Mentira! Una familia del sur de Florida está desgastada por la muerte de un ser querido al que asesinaron a tiros durante un atraco. Ocurrió en North Miami Beach y como ven ahí, todo quedó captado en cámara. Los segundos que siguen en esta grabación ponen los pelos de punta y son extremadamente perturbadores. Los disparos fueron fatales. Los sospechosos huyeron en un automóvil. Y justo en esta esquina, en la 171 del noreste y la 3 avenida, quedó el cuerpo de la víctima tendido en el suelo. Divertimos que las imágenes que tenemos a continuación pudieran herir su susceptibilidad. Y es que la policía investiga el homicidio que van a ver. Un joven es baleado luego de aparentemente ser atracado. Le disparan, aun cuando ya no representaba una amenaza para sus victimarios. Queda tendido en el piso y muere a causa de sus heridas. Sucedió alrededor de la una de la madrugada anoche en el área de la calle 170 del noreste y la avenida 3 en North Miami Beach. Sí, mi gente, sí. Lo acabamos de ver una vez más. Mientras en los canales del sur de la Florida, durante las últimas horas, cual y he demostrado, mienten de la forma que vimos en las imágenes, acto seguido ustedes vieron lo que en realidad está ocurriendo. Sí, otro canal de televisión de allí mismo, señala este último hecho que acabamos de ver como un asesinato estilo ejecución. Repito, no lo dice el guerrero. Me estoy ciñendo a la forma en que lo están señalando otros medios informativos del sur de la Florida. De lo que no cabe la menor duda, es que se trata de un asalto y un asesinato a sangre fría extremadamente peligroso. Y eso sí, mi gente, si ustedes miran, comprobarán nuevamente que en las últimas horas, mientras todo esto ocurre allí, en esos pseudocanaluchos no hay un solo análisis para dar al traste con esta situación. Bueno, lo único que se ha hecho, como se los he expuesto, es echarle la culpa a otros, es mentir descaradamente, repito, a la escasa audiencia que tienen y desinformar descaradamente a la comunidad. Mi gente, yo demuestro aquí cada día o no, que todos esos canales, si en aquel país existiese organización, si en aquel país se promoviera la decencia a través de los medios, oiga, debieran o ser o no, cerrados de inmediato. Bueno, canales y plataformas digitales. Eh, mire, yo para hoy les traigo otro ejemplo. Sí, mi gente, sí. Como todos sabemos, ayer el presidente norteamericano sufrió una aparatosa caída cuando participaba en una graduación militar. Pero hagamos algo, mi gente, que es a lo que quiero ceñirme en este tema. Yo le voy a poner a usted dos enfoques para dar esa noticia. Ya es, uno, escuche usted bien, la forma en que se transmitió anoche en el noticiero nacional de la televisión cubana. Sí, desde Cuba, el país que es agredido permanentemente desde allá. El país contra el que este mismo presidente que prometió no hacerlo, acaba de tomar otra medida. Cruel y genocida de bloqueo, al incluirnos injustificada y alevosamente en la falsísima lista de estados patrocinadores del terrorismo. Y el otro enfoque de la noticia, mi gente, que quiero que ustedes vean, es apenas el dado en una plataforma digital del sur de la Florida que escuche usted bien. Además de pertenecer a la industria del odio contra Cuba, además de a diario incitar desde allí todo tipo de violencia contra nuestro país, increíblemente recibe también financiamiento de manera indirecta a través de los grants que entrega ese mismo gobierno para que precisamente hagan esa labor subversiva contra Cuba. Pues bien, mi gente, escuchemos la forma en que se dio la noticia en ambos lugares y de inmediato, claro está, detectaremos en cuál de ellos está la ética, en cuál de ellos está la decencia, en cuál de ellos está la objetividad. Sí, mi gente, sí, una vez más veremos lo mal pero lo mal que anda Miami, lo mal pero lo mal que anda la industria del odio contra Cuba. Que sean los hechos los que hablen, mi gente. ¡Pulo! ¡Alber! ¡Estudio! Durante un acto de promoción de fuerzas aéreas en el estado de Colorado, el presidente Joe Biden tropezó con un saco de arena y sufrió una caída. Tras el incidente, la Casa Blanca confirmó que el mandatario de 80 años se encuentra bien. Al finalizar la ceremonia, Biden sonrió a las cámaras y corrió en trote hacia su vehículo. Biden cayó al piso. Mucho había faltado. Oye, había demorado mucho tiempo nuestro queridísimo presidente Ladero en proyectarse para besar el suelo. No vio que había un escalón, ya no sabe lo que es un escalón, ya no sabe lo que es, que el piso está más allá y que te vas a por follar. Y con este golpe, creo que vamos a irlo viendo peor, 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 peor. Alguna pastilla no le dieron. La pastilla, la estabilidad, esa no se la tomó a tiempo. Porque mire aquí el momento, aparte frente al ejército, caballero, el comandante Efe revolcado por el piso por una escalona. Ay, señora, ¿hasta cuándo? Esto tiene que ser un castigo que nos están poniendo. El viejo voló, mira, mira, mira. Ahí el momento en el que el presidente se deja llevar por la inercia. Se deja llevar por la ley de gravedad y abraza el suelo. ¿Qué es lo que...? Esto es explotación de ancianos. Yo lo vengo diciendo, aquí va a haber que meter presos a dos o tres que están explotando a este pobre señor mayor desconectado. La realidad que sabrá Dios qué cuentos le hacen para ponerle ese traje todos los días cuando él lo que quiere es un pijama. Ahí lo tienen, mi gente. No hay ni que comentar, ¿verdad? Eso sí, una vez más se pone de manifiesto la falta de honor y dignidad que se está padeciendo ahora mismo por allá. Porque recuerde usted que al final toda esta gente son socios en el oscuro negocio de hacer daño al pueblo de Cuba. Y por cierto, mi gente, hablando de hacer daño al pueblo de Cuba, hablando de la indecencia y el deshonor que por allá pulula. Oiga, todos hemos visto el muy publicitado artículo publicado en el de Washington Post. Sí, mi gente, sí. Un artículo que contiene un montón de verdades. Y por cierto, un artículo que se constituye en un mazazo a las mentiras, tergiversaciones y manipulaciones que a diario se promueven, no sólo desde el gobierno de aquel país, sino específicamente empleando la maquinaria mediática y de odio radicada en el sur de la Florida. Pero veamos, mi gente, miren, veamos apenas, breve fragmento de ese artículo, pero eso sí, como siempre hacemos, vamos a traer aquí a colación algunos fragmentos que como ustedes recordarán en los años 2020 y 2021, fundamentalmente, estuvimos desmintiendo aquí con toda la fuerza de este mundo. Sí, por el malsanísimo objetivo que perseguían, que era participar en la provocación de la muerte de miles y miles de cubanos. Claro, mi gente, claro, hay que recurrir siempre a la memoria histórica. Mi gente, la pregunta inicial del artículo es lapidaria. ¿Cómo puede la humanidad evitar que la próxima pandemia sea tan desastrosa como esta? Sí, como esta, en la que han muerto 15 millones de personas. Y por supuesto que dentro del contenido que viene después en el citado artículo, se explica con coherencia y total claridad el heroico y encomiable papel jugado por nuestros científicos y nuestro sistema de salud, que incluye por supuesto en Cuba a todos los que participaron en ello, para evitar la muerte de muchos cubanos y la de otros amigos en otras partes del mundo, que sí pudieron acceder a nuestras vacunas, a pesar de todos los obstáculos salvajes que le fueron impuestos a nuestro país por los fanáticos odiadores de siempre. Oiga, repito, no lo está diciendo el guerrero, lo está diciendo con todas sus letras el de Washington Post. Y por supuesto, mi gente, en el artículo se reconoce la existencia precisamente de ese bloqueo brutal y de las sanciones que se le han agregado y de su objetivo genocida contra el pueblo de Cuba, pero también, por supuesto, de cuánto impacta en otros pueblos del mundo. Citando a su vez todas las sanciones que ahora mismo están impuestas para evitar el desarrollo de la industria biotecnológica cubana, la que como bien se reconoce, tiene todos los medios para desarrollar vacunas y tratamientos de vanguardia, que claro está, son compartidos con los países más necesitados de este mundo, que no pueden pagar los excesivos precios que imponen las compañías farmacéuticas de los países desarrollados. Pero hagamos algo, mi gente, después de estas explicaciones iniciales, escuchemos apenas por dónde estuvieron varias de las campañas mitómanas y plagadas de odio, desatadas antes, durante y después del peor momento de la pandemia en nuestro país, para precisamente torpedear y tratar de liquidar nuestras vacunas. Escuchen esto, mi gente, que cuanto menos, oiga, cuanto menos, usted no me negará, da asco, sí, da verdadero asco. Y por supuesto, da vergüenza ajena gobierno de Estados Unidos, que como todos sabemos, acompañaron toda esta campaña completamente malsana. ¡Pulo! ¡Alex, estudio! Cuba es la única nación latinoamericana que tienen cero ciudadanos vacunados en este momento. Cero ciudadanos vacunados en contra del COVID-19. Cuba está apostando a la soberana 2. Fíjate si Cuba son descarados, que nunca entregaron los papeles de la vacuna. En las encuestas internacionales, ¿no aparece Cuba? ¿No está Cuba reportada con sus datos y con nada? ¿Por qué no? Lastimosamente y lamentablemente, nos están llegando informaciones de que esa vacuna que muchos esperan en Cuba, no es la salvación. Al contrario, muchos están encontrando en ella la muerte. El agua azúcar que ustedes se están poniendo entre ustedes, esa agua azúcar no está reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Fíjate si no está reconocida que Cuba está pataleando la dictadura, el Ministerio de Salud Pública, como necesitan recoger dinero, aunque sea vendiendo agua azúcar, guarapo, cápsula para inyectarla. Un país donde no hay fe en nada, dice el Ministerio del Turismo, que se está trabajando arduamente para tener vacunada al 90% de la población en noviembre 15 y que hay que tener fe. No, no, espérate, el virus no es un problema de que te falta fe o no. El virus es que lo que ustedes le están poniendo a la gente no funciona, no está controlando la pandemia. ¿Usted ha escuchado que los niños mueren de COVID? ¿Usted ha escuchado eso? Bueno, pues en Cuba los niños mueren de COVID. Y fíjese si los niños mueren de COVID. En el pediátrico hay niños con reacciones a la vacuna. Lo vieron mi gente, miren, en esta ocasión no voy a decir que es mentira, no, 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 porque claro está que esto va incluso mucho, pero mucho más allá que una mentira. Oiga, esto que acabamos de ver y lo que vamos a ver después se constituye en un delito de lesa humanidad. Sí, como los tantos, mi gente, que con financiamiento del gobierno de aquel país se cometen prácticamente todos los días empleando precisamente esa industria mediática del odio contra Cuba. Qué deleznable, mi gente, eh, esto que acabamos de escuchar. Pero claro está, la respuesta a tantas atrocidades la está dando no sólo la realidad, eh, que todos la archi conocemos, sino que prefiero sintetizarla en lo expresado, nada más y nada menos que por el periódico más importante de la derecha norteamericana, del partido republicano, el de Washington Post. Sí, mi gente, sí, como usted puede apreciar, plantean que las vacunas cubanas son altamente efectivas y que es una enorme lástima que Cuba no haya tenido la oportunidad de precisamente con sus vacunas haber podido ayudar a vacunar el resto del mundo. En momentos en que, como cita el de Washington Post, la variante Delta devastaba a la India y otros países, citan a nuestras vacunas como una esperanza para los países con menos recursos que no pudieron obtenerla. Claro, mi gente, claro, una vez más, están sobre el tapete las vulgares mentiras que a diario se emplean contra Cuba. Pero estas que estamos viendo, les recuerdo a todos, fueron desplegadas en un momento altamente sensible para nuestro pueblo. Pero no se preocupe, que más adelante vamos a estar viendo y mucho al respecto. Ahora, a mi gente, les quiero recordar que mientras atacaban con esa hazaña que ya vimos, el esfuerzo de nuestros científicos y la resistencia de este pueblo mentían aún más, tratando de confundir a los cubanos, diciéndoles que existía un mecanismo internacional que era altamente efectivo, el llamado COVAX, y que a Cuba y su gobierno no les daba la gana de recibir las vacunas. Todos lo recordamos, ¿verdad? Pero, mi gente, como siempre les digo, no hay nada como recurrir a la memoria histórica. Y créanme, créanme que en ese sentido, el guerrero cubano, con más de cuatro años de programa, tiene una videoteca envidiable. ¡Ponlo! ¡Albert Estudio! Que se proponga y se presione a la dictadura para que haya, para que acepte las vacunas del COVAX. Ellos han sacado tres vacunas, no una, no dos, tres vacunas, que no funcionan. Y en medio de esta crisis de contagios y también de hospitales colapsados, pues el régimen cubano se niega a recibir ayuda de los Estados Unidos. Cuando se ha ofrecido ayuda, pero por medio de grupos internacionales, ellos han rechazado la ayuda. Hay organismos internacionales que facilitan el suministro de vacunas a todos los países. Y Cuba no está en la lista porque Cuba está apostando a la soberana 2. Primero se negaron a recibir las vacunas del programa COVAX. Hay que repetirlo todos los días. Lo hemos dicho antes, pero hay que repetirlo todos los días. Los ancianos cubanos y gran parte del personal de salud y un sector importante. Cuba podía haber accedido a 3 millones, 4 millones de vacunas o 6 millones por el sistema COVAX. Se negaron. Dijeron que no, que eso no hacía falta en Cuba. Las vacunas Pfizer, las vacunas la moderna, las vacunas Johnson & Johnson. Y apostaron a sus candidatos vacunales que se va a acabar el COVID en el mundo y van a seguir siendo candidatos vacunales. Sí, mi gente, sí. Otro delito de lesa humanidad. En el peor momento de la pandemia, cuando Cuba enfrentaba, repito, una situación extremadamente difícil, estos tristes personajes, cumpliendo órdenes, soltaban todas estas mentiras para tratar de sumar a la ya, repito, difícil situación impuesta por la enfermedad una revuelta social que diera el traste con la vida de millones de cubanos. Más que probado, mi gente, ¿verdad? Pero si alguna garrapatica dice, ¡Ah, eso lo dice el guerrero! ¿Qué ustedes creen, mi gente? Si leemos fragmentos citados, repito, por ese periódico de la derecha norteamericana llamado The Washington Post. Sí, dicen ellos que si bien Estados Unidos y Europa donaron dosis, sus esfuerzos apenas fueron suficientes, pues no pudieron persuadir a las empresas para compartir las tecnologías que podían haber permitido a otros países fabricar vacunas por su cuenta. Sí, la competencia del mercado por encima de la vida de los seres humanos. Incluso ellos reconocen, no ya por supuesto lo que escuchamos decir a esos subnormales sobre la entrada de Cuba en esa cola interminable optando por vacunas en las que muchos jamás las alcanzaron. No, no, no. Es que el The Washington Post dice que mientras eso sucedía, Cuba exportaba dosis de vacunas hacia Venezuela, México, Vietnam, Siria, Nicaragua, Bielorrusia e Irán con excelentes resultados. Pero claro, mi gente, claro que en esta parte del programa tenemos que recordar el enorme cinismo e hipocresía demostrado por nuestro enemigo histórico en un momento tan delicado para este pueblo. Sí, por supuesto, ya todos conocemos y nuestro presidente lo ratificaba hace pocos días. La puercada llevada a cabo por el actual gobierno norteamericano al precisamente en el peor momento de la pandemia negar a Cuba con medidas de bloqueo, la adquisición de respiradores artificiales y balones de oxígeno los que para colmo en ocasiones fueron hasta saboteados. Cuando nosotros vivíamos los momentos más complejos de la pandemia y teníamos un pico pandémico complejizado además porque en ese momento nos empezó a faltar el oxígeno producto de una ruptura. Lo primero que nos tenía que preocupar a todos los que sentimos por Cuba es como un vecino poderoso nos bloquea y cada vez nos recrudece más con su bloqueo nos aprieta más las tuercas y trata y sigue tratando de encantar con cantos de sirena da falsas expectativas de un supuesto esfuerzo por mejorar la situación cubana cuando todo lo que vivimos es locotar. Yo siempre pongo el ejemplo la brutalidad la perversidad la maldad con que el gobierno de Estados Unidos se ensañó con este pueblo cuando la COVID eso a mí no se me olvida nunca en la vida y lo voy a reclamar donde lo tenga que reclamar y el pueblo tiene que conocer eso fueron perversos fueron brutales fueron genocidas ese es el enemigo que tenemos y ese si tiene la mayor parte de las culpas de las cosas que nos pasan a nosotros porque se ha ensañado con esta revolución y se ha ensañado con este pueblo Sí, mi gente sí, toda una apuesta para privar de la vida a millones de cubanos pero oiga les propongo algo recordemos cómo acompañaron ese cinismo tan marcado sí, porque esto que viene ahora es aún peor por lo Alex Estudio La administración del presidente va a haber sugerido de que estamos dispuestos a mandar vacunas sobre el COVID pero con organizaciones internacionales Además Biden ofreció enviar vacunas contra COVID-19 Tienen un problema de COVID en Cuba estaría preparado para administrar cantidades significativas de vacunas sí, de hecho me aseguran que una organización internacional administraría esas vacunas y lo haga de una manera en que los ciudadanos promedio tengan acceso a esas vacunas Recordemos que Cuba no está inscrita en el proyecto COVAX que reparte vacunas ahora mismo Estados Unidos ha dicho que va a donar al proyecto COVAX no sé cuántos miles de millones de dosis de vacunas pero Cuba no está ahí porque a Cuba no le importas tú Sí, mi gente sí sé que lo recordamos todos precisamente en el momento exacto en que nos bloqueaban en que nos impedían el poder comprar incluso oxígeno en ese momento exacto en que desataron una brutal guerra mediática con el objetivo de provocar una contienda social en Cuba usted lo ha escuchado se bajaron con eso mi gente sí con que ellos querían como solución para los problemas económicos de Cuba donar vacunas es o no y lo repito en extremo cínico cuando estamos viendo que efectivamente conocían de sobra la calidad y valga la redundancia efectividad de las vacunas cubanas claro que fue una burla genocida claro que es totalmente ignominioso lo que hicieron contra el noble pueblo cubano y claro está ahora nuestros enemigos pudieran decir ya viene el guerrero a decirnos lo que él cree pues no 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 estoy citando la más cruda de las realidades oiga con la que por cierto coincide el periódico de derecha norteamericano de Washington Post que cita y usted lo puede ver que hay que remontarse a 1962 cuando entró en vigor el embargo económico estadounidense contra Cuba dice el de Washington Post que desde entonces las sanciones son cada vez mayores que Estados Unidos nos ha impuesto una presión política y financiera constante y que a muchísimos en este mundo le han caído encima severas sanciones por violar las impuestas por Estados Unidos plantean ellos mismos que tanto bloqueo y sanciones han aislado a Cuba no solo de Estados Unidos sino también del mundo claro mi gente claro que también el periódico de derecha norteamericano de Washington Post trapea el piso con la otra mentiraza que a diario se suelta desde San Nicolás del Peladero sí que el bloqueo no existe que el bloqueo en Cuba es interno y que lo único que existe son insuficiencias de nuestro gobierno hay que desmitificar el tema del embargo bloqueo externo porque no existe el verdadero bloqueo embargo interno que me gusta a mí hablar es el del interno el que hay dentro de Cuba el que impide a los cubanos prosperar ese externo con Estados Unidos una trampa que cada año cada vez que la acercan en Naciones Unidas vota allí todo el mundo en contra una votación sin ninguna trascendencia sin ninguna importancia mire para si aún queda por ahí algún tonto que se cree esas historias nanianas los convoco a leer nada más y nada menos que el de Washington Post pero mi gente mi gente mi gente ya que el de Washington Post está reconociendo todo lo que se ha hecho a nuestro país y especialmente lo que se hizo en plena pandemia yo les propongo en medio de esa situación que entre el guerrero y el de Washington Post hemos descrito con la mayor exactitud posible que recordemos también a que se dedicaban repito en esos precisos momentos nuestros enemigos si mi gente si aún no hemos terminado de profundizar en tanta maldad en tanta cochinada en tanto intento genocida escuchen esto mi gente el pueblo el pueblo se fastidia pero no se llega a la yugular del régimen si vamos a apretar apretemos hasta el final completo no se puede no puede haber como hay un embargo económico Airbnb está allí sanción preso todo el mundo porque tú eres una empresa americana pero a llevarlas hasta el final si voy a aplicar el embargo lo aplico hasta el final a la primera empresa americana que comercie con la Junta de La Habana se va del parque lo que la sanción más importante en estos momentos sería golpear las fuentes de financiamiento del régimen hay sanciones claves que el presidente Trump le impuso al régimen comunista de Cuba que han sido formidables que el régimen comunista de Cuba se ha puesto en la lista de países terroristas y que se proceda al aislamiento naval y marítimo de ese germen y hoy reiteramos el respaldo a un bloqueo naval y aéreo de la tiranía castrista bueno hay que meterle el bloqueo que le metieron a Sudáfrica que no entraba ni un avión ni una mosca no porque hay que probar esto u otro bueno el bloqueo 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 nunca ha estado si vamos a probar algo nuevo vamos a probar eso vamos a probar lo que nunca se ha hecho cerrarlos completamente ni por aire ni por mar ni por tierra que se mantenga la política de presión hacia la dictadura que con Trump se mantuvo y se agudizó que no se dan en los negocios con la dictadura podemos meter el bloqueo verdadero el de verdad barco de guerra rodeando a Cuba entera para que no entre nada ni salga nada tampoco que hace falta que la administración Trump bloquee ahora si marítimamente de verdad la dictadura cubana porque un bloqueo no entra ni un muro de pollo no entra ni un delfín por el mar claro 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 todos lo recordamos también la industria de la maldad y el odio con sus garrapaticas correspondientes eran orientadas hacia esos ataques que acabamos de ver contra el pueblo cubano si mi gente si mientras vivíamos esa terrible situación provocada por las causas que ya menciona de Washington Post ustedes han visto que es lo que financiaba e indicaba el departamento de estado a los Estados Unidos hacer contra Cuba ustedes comprenden porque nuestro presidente ha dicho y no ha hecho más que repetir el sentir de la mayor parte de este pueblo que jamás olvidaremos tanta maldad y tanta falta de humanismo yo siempre pongo el ejemplo la brutalidad la perversidad la maldad con que el gobierno de Estados Unidos se ensañó con este pueblo cuando la COVID eso a mi no se me olvida nunca en la vida y lo voy a reclamar donde lo tenga que reclamar y el pueblo tiene que conocer eso fueron perversos fueron brutales fueron genocidas ese es el enemigo que tenemos y ese si tiene la mayor parte de las culpas de las cosas que nos pasan a nosotros porque se ha ensañado con esta revolución y se ha ensañado con este pueblo oiga y tengo que volver a citar en este momento a The Washington Post que plantea que después que el presidente Donald Trump no solo revocó la reforma de sanciones leves introducidas durante la administración Obama también designó a Cuba como un estado patrocinador del terrorismo lo que le recuerdo ha mantenido Biden al pie de la letra reconoce The Washington Post que esto ha significado que incluso en países donde es legal realizar transacciones con Cuba escuche usted bien reconoce The Washington Post que en aquellos países que es legal realizar transacciones con Cuba pocos bancos están dispuestos a arriesgarse a fuertes multas y sanciones penales mi gente mi gente mi gente está reconociendo el periódico norteamericano o no las verdades que aquí repetimos a diario está exponiendo completamente o no las campañas permanentes genocidas y mitómanas que están desatadas contra Cuba dice The Washington Post que Biden podría dar un paso gigantesco hacia la seguridad sanitaria mundial podría hacer retroceder dicen ellos no el guerrero las políticas draconianas de la administración Trump hacia Cuba permitiendo nuevas excepciones en el régimen de sanciones de aquel país contra el nuestro para que podamos continuar desarrollando y compartiendo vacunas y tratamientos innovadores para las enfermedades no solo de Cuba sino del mundo de forma también lapidaria concluye el artículo de The Washington Post el antiguo embargo de los Estados Unidos no solo está perjudicando a Cuba está lastimando al mundo demoledor mi gente ¿verdad? de hecho les pido disculpas porque he decidido dejar para el domingo el resto de los contenidos anunciados para este programa es tan fuerte a la vez tan doloroso pero a la vez habla tanto de la resistencia nobleza y los cojones que tiene el pueblo cubano que prefiero dejar este programa aquí el de Washington Post lo ha puesto todo sobre la mesa nuestros archivos históricos han puesto el resto son o no son nuestros enemigos tronco de hijos de puta hasta el domingo mi gente antes que todo fuera ignocivitores antes que todo sean negociaciones hay un preludio espeso espeso desafinado altísimos silencios de sin razones y el miedo va goteando de los valientes antes que los sudores y que la sangre no se el instinto genuino que ya le advierte permutar de destino se le hizo tarde que estoy haciendo aquí amando este país como a mí mismo no que va no hay heroísmo vine a darle un beso al mundo y nada más van demorio un capital de los infiernos solo por los temores se filtra el alma restos de quien al instante deshicieron niños que tras el hambre se irán con calma viejos jinetes del horror que han aprendido con la distancia des desearnos los disensos con sensación de no es aquí no es a mí no son los míos cabalgan sobre nuestro tedio después será no es mi ciudad luego será no son mis hijos somos la misma humanidad todos frente al mismo acertivo pero qué estoy haciendo aquí amando este país como a mí mismo no 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 hay heroísmo vine a darle un beso al mundo y nada más pero qué estoy haciendo aquí amando a este país como a mí mismo no 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 hay heroísmo y ni a darle un beso al mundo y nada más y nada más y nada no no Oh, 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 oh